Estoy entre pura gente que quiero, que conozco No se vale, y por eso estoy publicando esto, ¿por qué no se vale? Ha sido una historia muy larga No es cierto, no es cierto Desde que yo tengo ausencia en su vida La queridísima Silvia Pinal está a punto de celebrar sus 92 años de vida Y también con esta celebración se viene también la conmemoración de los 70 años de su carrera artística Y es que sin duda alguna Doña Silvia Pinal es una de las más reconocidas actrices del mundo del cine mexicano Razón por la cual entonces muchas personas se han unido para celebrarle un sentido homenaje en vida Sin embargo dentro de todos estos preparativos hay una situación que mantiene muy tensa a la famosa dinastía Guzmán Pinal Y es que justamente el homenaje que le harán a Doña Silvia Pinal va a contar con la presencia de grandes invitados Y también de miembros de la familia de esta dinastía Pero una de las preguntas que muchas personas se hacen dentro del mundo del espectáculo Es si finalmente va a terminar asistiendo su bisnieta Frida Sofía Pero no es un secreto para nadie que esta famosa dinastía simplemente considera el hecho de que Frida Sofía Es prácticamente la oveja negra de la familia Así que básicamente están haciendo hasta lo imposible para que ella no asista a este gran evento Para evitar algún tipo de escándalos Y es que esta famosa dinastía realmente se encuentra muy emocionada en poder celebrar las 7 décadas de carrera artística de Doña Silvia Pinal A través de un sentido homenaje en vida que se realizará en Bellas Artes Pero evidentemente la preocupación se mantiene latente en esta famosa familia Pues si algo hay que resaltar en la carrera de Frida Sofía que no es muy larga Es que siempre ha estado caracterizada por estar rodeada de escándalos Y evidentemente las disputas entre ella y su familia siempre han estado muy marcadas en el mundo del espectáculo Razón por la que evidentemente las hijas de Doña Silvia Pinal quieren evitar a toda costa que esta famosa influencer pueda hacer acto de presencia Pues quieren evitar cualquier tipo de escándalos que pueda ser la complicada nieta de Doña Silvia Pinal De hecho se ha mencionado también recientemente que fue la propia Alejandra Guzmán La que le estuvo dando órdenes a los organizadores del evento Para evitar a toda costa que Frida Sofía pueda tener ingreso a este recinto Pues justamente ella estuvo resaltando que su hija hará hasta lo imposible para hacerse notar Pero a pesar de toda esta preocupación de Alejandra Guzmán y toda su familia Pues también no es un secreto que Frida Sofía tiene ciertos inconvenientes en su estatus migratorio Razón por la cual ella aparentemente no puede salir de los Estados Unidos Así que dudo mucho que en realidad ella pueda presentarse para darle un caluroso abrazo a su abuela Doña Silvia Pinal Sin embargo como bien dicen las abuelitas, mujer prevenida siempre vale por dos Y tal parece entonces que este sería el dicho que tiene muy presente Alejandra Guzmán Para evitar sorpresas desagradables que le pueda causar su polémica hija Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión